Dos jóvenes motociclistas agredieron a dos motopatrulleros de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México mientras circulaban en una avenida de la capital del país. En un video que circula en redes sociales se puede observar el momento en el que la pareja va a toda velocidad en su motocicleta, por un una vía rápida en los límites de la alcaldía venustiano Carranza. Al pasar al lado de los motopatrulleros, el hombre, quien porta la cámara y va conduciendo, levanta el brazo y golpea con la palma de su mano sobre el casco de dos policías, mientras siguen avanzando. En el video se escucha la burla de los jóvenes quienes después de su travesura continúan su camino sobre el viaduto Río de la Piedad. Este es el momento en el que el hombre zapea a los policías, tías.